El placer Ciertamente el amor es un duelo Es abrir el cielo y hallar tu vergel Porque considero que es puro y es todo Encontraré el modo de fundirte en él Pero sólo si ha de interesarte Aprenderé el arte del querer Yo no te culpo por tu forma de sentir Pues soy humano y no sé quién para juzgar Mas si ha de ser tu referente Amar concretamente Es dibujar tus sueños en la realidad Las cadenas que pinta el deseo Mas te aferran a la libertad Echale mano a la simpleza del sabor De un dulce beso de color angelical Y abrázame tímidamente Y di si lo que sientes No te transporta un mundo sobrenatural Yo te amo y me entrego a mi modo Que es el amor Que es el modo auténtico de amar Ciertamente el amor es un duelo Es abrir el cielo y hallar tu vergel Porque considero que es puro y es todo Encontraré el modo de fundirte en él Pero sólo si ha de interesarte Aprenderé el arte del querer ¡Bravo! 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 ¡Bravo!